Yo era sin ti A veces volví tarde Sin rumbo a seguir Y me cansaba vivir Yo era sin ti Como una alma herida A punto de morir Necesitaba de ti Cártelo conmigo Bienvenido Seas Cristo De mi salvación Bienvenido Bienvenido A mi corazón Bienvenido Seas Cristo Mi salvador Hoy gracias a ti Encontré mi camino Y sin miedo a morir Hoy quiero vivir Contigo aprendí Contigo aprendí Que vivir la vida No es por vivir Hay que vivirla para ti Dicen otra vez Bienvenido Seas Cristo De mi salvación Bienvenido Bienvenido A mi corazón Bienvenido Seas Cristo De mi salvación Bienvenido 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 Serás Cristo Mi salvación De mi salvación Bienvenido Me separación Bienvenido Bienvenido Mi corazón Bienvenido Serás Cristo Mi salvación Bienvenido Bienvenidos